Estamos grabando, perfecto. Bueno, buenos días nuevamente. Entonces, bueno, entramos a nuestra semana 8. Estamos justo en la mitad de nuestro curso. Recuerden que este semestre tiene 14 semanas. Y vamos entonces, voy a introducir conceptos muy, muy importantes que nos van a permitir entonces empezar a hablar de ejemplos concretos. Pero primero tenemos que hablar sobre términos o, digamos, conceptos bien importantes relacionados a justamente cómo es que podemos nosotros ahora unir o relacionar los conceptos de tensión con deformación. Y esto lo vamos a hacer entonces el día de hoy. Y vamos entonces a empezar a decantar esto. No sé si el día de hoy no es de tiempo o no, pero de seguro el día jueves sí, a estos nuevos ejemplos ya concretos para empezar a entender qué es lo que sucede entonces o cómo podemos utilizar nosotros toda esta teoría o tan cargada de teoría de las últimas clases, cómo lo podemos decantar en ejemplos específicos. Entonces, recuérdense que tenemos una tarea corriendo. Para la entrega, me parece que la corrimos para el día sábado, me parece que ustedes así lo habían solicitado, así que no había problema con respecto a eso. ¿Hoy qué vamos a hacer entonces? Hoy vamos a hablar de estos conceptos que se conocen entonces como las relaciones de tensión de formación. Hasta ahora, nosotros hemos hablado de tensiones y hemos hablado de que a través de unas ecuaciones nosotros esas tensiones las podemos rotar para encontrar las tensiones en cualquier plano. O lo que habíamos dicho en ese cubo diferencial, en ese cubo diferencial orientado en cualquier posición. Habíamos nosotros entonces descrito las tensiones, que las tensiones venían de los esfuerzos y que esas tensiones yo las podía rotar para encontrar en qué plano se hacían esas tensiones máximas. Y usualmente esos planos estaban relacionados a los planos que van a presentar fallas en nuestra estructura. Obviamente lo habíamos hablado a un nivel un poco teórico, muy abstracto. Y entonces habíamos llegado a estos círculos de mol que nos permitían a nosotros rotar estos esfuerzos, estas tensiones, perdón, para encontrar las tensiones máximas, mínimas, de una manera gráfica. Nosotros por otra parte habíamos hablado también de las deformaciones. Y habíamos hablado que las deformaciones iban a ser deformaciones también normales o angulares, que también se le conocen como tangenciales. También se le conocen de corte, deformaciones de corte. Y son entonces dos deformaciones que también estaban relacionadas a los desplazamientos, a través de unas relaciones de derivado. Y ahora lo que vamos a ver nosotros hoy, un poco más formalmente, es cómo es que se unen estas tensiones con las deformaciones. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Y esas relaciones son sumamente importantes, ¿verdad? Y es lo que yo les coloco acá como relaciones, tensión, deformación. Y esas relaciones tienen entonces por objeto unir estos dos mundos. Y voy a hablarles acá, hay un poco de teoría, pero voy a tratar de contarles a ustedes también una historia de cómo surge, cómo nace estas relaciones de tensión de formación. Entonces, primero yo coloque aquí unas primeras páginas como preguntas, de tratar de poder puntualizar, digamos, los conceptos que nosotros queremos presentar en esta clase del día de hoy. Entonces, el objetivo, tal cual como se coloca allí, encontrar la relación tensión de formación. Porque es lo que me va a permitir a nosotros, nos va a permitir ahora, obtener los diagramas de esfuerzo y convertirlos ahora o llevarlos a los desplazamientos. Encontrar cuáles van a ser los desplazamientos a partir de los esfuerzos. Y recuérdense que, digamos, el flujo de información es encuentro los diagramas de esfuerzo, con los esfuerzos encuentro las tensiones, con las tensiones y las relaciones que vamos a ver hoy, voy a poder identificar las deformaciones y con la relación de formación-desplazamiento voy a encontrar los desplazamientos. Entonces, nuestro objetivo es hoy encontrar relación entre tensión y deformación. Entonces, ¿de qué depende esta relación de tensión-deformación? Bueno, aquí otra vez les coloco, exclusivamente del material. Entonces, esto es sumamente importante porque estas relaciones tensión-deformación son propiedades de los materiales, no son propiedades geométricas, no son propiedades de ninguna otra cosa, o sea, dependen solamente del material. Y esto es sumamente importante porque uno puede entonces generalizar estas relaciones de tensión y deformación. Esto es sumamente importante. Entonces, el aluminio va a tener una relación tensión-deformación, el acero otra, pero todos los aluminios van a tener la misma relación, todos los aceros la misma relación, y así sucesivamente. Y eso es lo que nos va a permitir a nosotros poder darle cierta generalidad a los problemas que nosotros vamos, o a la metodología como nosotros vamos a resolver los problemas. Entonces, hay suposiciones importantes, ¿verdad? Y esas suposiciones importantes que vamos a hacer nosotros en este curso, porque es un curso introductorio, van a ser estas dos que se colocan aquí. La primera es un concepto de linealidad. Y eso significa que yo puedo expresar las deformaciones como una combinación lineal de tensiones. También yo puedo expresar las tensiones como una combinación lineal de deformación. Entonces, ese es el concepto de linealidad. Es un concepto que es válido cuando yo tengo deformaciones que son pequeñas. Entonces, este concepto de linealidad es producto de observaciones experimentales. Yo, a través de hacer experimentos, yo me puedo dar cuenta que efectivamente yo puedo expresar las tensiones como una combinación lineal de deformaciones o como la deformación como una función, como una sumatoria o como una... arreglo proporcional de deformación de tensiones. Entonces, existe esta linealidad. Ahora, también yo voy a decir que el comportamiento de mi sólido, de mi estructura, es elástico. Y elástico tiene un significado también muy importante. Y es que cuando yo someto a una fuerza externa una estructura, esta estructura se deforma, ¿verdad? Se desplaza, se deforma, pero si yo retiro las fuerzas externas y mi estructura recupera la forma original, entonces yo digo que mi estructura es elástica. Eso quiere decir que toda estructura, todo material que yo le aplico a una fuerza, este se deforma y que cuando yo retire la fuerza, esa estructura o ese material recupera su forma original, yo voy a decir que es un material elástico. Eso es importante. La diferencia sería, por ejemplo, una plasticina que yo la estiro y la suelto, ¿verdad? Y ella queda estirada, queda deformada. Entonces, eso sería un material que no es elástico y se le conoce como un material plástico. Entonces, uno habla de en este curso una suposición importante es que el comportamiento va a ser elástico y por eso uno habla de materiales elásticos lineales y eso es lo que nosotros vamos a hablar en este curso. Y esas suposiciones son válidas o están validadas desde la experiencia práctica cuando yo entonces deformo estructuras con valores pequeños. Es decir, cuando una estructura yo la someto a cargas y esta estructura se deforma de manera pequeña. Ahora, ustedes a lo mejor se preguntarán ¿esto es válido siempre o no es válido siempre? Bueno, efectivamente tiene sus limitaciones pero uno típicamente, digamos, en la mayor cantidad de diseños estructurales que uno hace, uno hace diseños para que las estructuras se comporten lineales y elásticas. Si ustedes, por ejemplo, ven un edificio, un puente, ustedes no ven una deformación apreciable del puente. Entonces, uno puede asumir de que las deformaciones son pequeñas y como son pequeñas uno puede esperar bajo, digamos, cargas externas estándar o comunes, convencionales, uno puede esperar deformaciones pequeñas y por lo tanto comportamientos lineales y comportamientos elásticos. Es decir, que si yo retiro la carga mi estructura recupera su forma original. A eso se refiere la palabra elástica. Y la palabra lineal, recuérdense, es a que yo puedo expresar las tensiones como combinación lineal de deformaciones o las deformaciones como combinaciones lineales de tensión. Entonces, aquí hay dos otros conceptos más que también se introducen a esta altura y tienen que ver con el concepto de isotropía. Y la isotropía lo que nos dice es que en una dirección la relación de la deformación y tensión en una dirección, por ejemplo, en la dirección X va a ser igual que en la dirección Y y va a ser igual que en la dirección Z. Eso quiere decir que todo lo que ocurre en la dirección X se va a replicar en la dirección Y y se va a replicar en la dirección Z. Y esto es común de materiales, ¿verdad? que tienen ciertas digamos propiedades que tienen que ver con el concepto de homogeneidad pero que principalmente lo que nos dicen es que su comportamiento en direcciones perpendiculares siempre es igual. Ahora, un material homogéneo tiene una particularidad y es que un material homogéneo lo que nos dice a nosotros es que cualquier punto cualquier punto de mi de mi de mi sólido va a tener exactamente las mismas relaciones de tensión de formación. Eso quiere decir que un material homogéneo ¿verdad? es isotrópico. ¿Sí? Pero yo puedo tener isotropía en materiales que no son homogéneos. Voy a dar aquí un ejemplo muy como muy tal vez a la rápida. ¿Sí? Pero para que se entienda un poquito de lo que estamos hablando. Yo tengo aquí un cubito tengo tres direcciones ¿verdad? Entonces un material homogéneo significa que cualquier punto de ese cubo tiene las mismas relaciones de tensión de formación. ¿Sí? Ahora cuando yo hablo de un material isotrópico significa que la relación de tensión de formación de cualquier punto en a lo largo de X va a ser igual a cualquier o a lo va a ser para esa relación de tensión de formación va a ser igual a lo que sucede en cualquier punto a lo largo de Y. Pero no necesariamente puede ser homogéneo. Yo por ejemplo puedo tener una relación de tensión de formación que cambia pero que cambia solamente respecto a X. Es decir que una relación tensión de formación que es función de X. Por ejemplo a medida que yo me voy alejando del origen del sistema de referencia esa relación de tensión de formación puede ir cambiando. Entonces ahí ya el problema no es homogéneo porque homogéneo significa que en cualquier punto X y Z mi relación de tensión de formación es igual. En cambio isotrópico es que a lo largo de X el comportamiento de lo largo de X va a ser igual al comportamiento de lo largo de Y y a lo largo del comportamiento en Z. Entonces si yo tengo una relación tensión de formación que es función de X yo lo que voy a decir para que mi material sea isotrópico es que voy a tener esa misma relación ¿verdad? de tensión de formación a lo largo de Y y va a ser la misma función tensión de formación a lo largo de Z. Es decir que esas funciones van a ser iguales. Sin embargo yo puedo darle la libertad a mi problema a que la relación tensión de formación cambie respecto a la distancia al origen del sistema de referencia. Entonces en ese caso no es homogéneo porque hay una función la relación tensión de formación depende de la posición pero es igual a lo largo de X lo que sucede a lo largo de X es igual a lo que sucede a lo largo de Y y es lo que sucede a lo largo de Z. Esto en verdad es solamente a nivel de comentario aquí lo importante es saber que nosotros en este curso vamos a trabajar con relaciones que son homogéneas por lo tanto isotrópico. Entonces uno habla de un material lineal elástico homogéneo y eso implica isotrópico. ¿Sí? Ok. Y estas relaciones tensión de formación formalmente se le conocen se le conocen como relaciones constitutivas. Entonces cuando uno habla estos son sinónimos relación de formación tensión de formación es lo mismo que relación constitutiva pero formalmente se le llama relación constitutiva. Entonces principalmente para estas relaciones constitutivas hay dos enfoques un enfoque puramente matemático o una explicación puramente matemática que se expresa de la siguiente manera ¿sí? Donde yo tengo por ejemplo la tensión en XX y yo voy ahora a expresar la tensión XX ¿verdad? Como una combinación lineal de las deformaciones y por eso aquí aparece la deformación en X la deformación en Y la deformación en Z y las tres deformaciones angulares en cada uno de los planos y yo lo que digo es que hay una relación entonces lineal ¿sí? de combinación lineal a través de esos coeficientes que están allí marcados en rojo ¿sí? esos coeficientes son constantes son constantes ahora yo voy a tener ¿verdad? otra relación para la tensión en Y Y y yo puedo entonces darme cuenta que yo tengo en verdad mi tensor de tensiones tiene seis componentes porque son tres componentes normales y tres componentes tangenciales a las caras y yo también tengo seis componentes de deformación ¿sí? entonces yo lo que voy a tener son ¿verdad? seis por seis coeficientes por eso estos coeficientes rojos o constantes rojas que están aquí en rojo ¿verdad? están enumerados como uno 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 dos porque van a ser treinta y seis en total ¿sí? yo tengo seis esfuerzos perdón seis deformaciones seis tensiones por lo tanto yo tengo un coeficiente para cada combinación por lo tanto tengo treinta y seis coeficientes ¿sí? eso desde la parte puramente matemática ahora a nivel práctico uno a nivel práctico me refiero a nivel de observación experimental yo me puedo dar cuenta o nos podemos dar cuenta de que para el caso que a nosotros nos interesa que son materiales lineales elásticos y homogéneos isotrópicos esas constantes la mayoría se hacen cero y las constantes que quedan van a quedar en función o se pueden expresar en función de en verdad de dos coeficientes que son independientes entonces en verdad esas treinta y seis coeficientes que están ahí pues muchos son cero ¿verdad? para el caso lineal elástico isotrópico muchos son cero y los que quedan ¿verdad? pueden ser expresados en función solamente de dos coeficientes eso es como el mensaje de esta lana ahora a mí me importa hablar no de este enfoque matemático sino de un enfoque que se le conoce como un enfoque semiempírico que es este que tenemos acá ese enfoque semiempírico se basa en observaciones o en suposiciones experimentales ¿cómo nace este enfoque semiempírico? bueno este enfoque semiempírico nace de agarrar elementos estructurales simples por ejemplo barras o placas y someterlas a un estado de tensiones conocido yo puedo hacer un ensayo experimental tratar de someter una barra a tracción por ejemplo y estudiar qué le suceden a las deformaciones entonces yo puedo monitorear con sensores cómo se deforma cómo es la deformación en ese material y yo también puedo monitorear la fuerza por lo tanto puedo tener acceso a los esfuerzos y a las tensiones a las que yo someto el material de tal manera de poder evidenciar experimentalmente cómo es esa relación tensión-deformación de manera experimental empírica y yo voy a hacer estos experimentos tratando de mantener deformaciones pequeñas pequeñas deformaciones nuevamente para que nuestra teoría lineal elástica sea válida entonces esas suposiciones que yo observo a nivel experimental es decir a nivel práctico yo puedo observar distintas características que suceden en el experimento entonces la primera característica es que cuando yo someto a un sólido a una tensión que es normal que sale normal a la cara del cubito diferencial ¿verdad? no se produce deformación angular es decir que si yo agarro un cubo y lo trato de alar o comprimir con las caras haciéndole fuerza normales a las caras yo lo que voy a ver o voy a evidenciar experimentalmente es una deformación puramente axial a las caras es decir que no existe una deformación angular y eso tiene sentido porque si yo mentalmente hago un ejemplo donde tengo una goma por ejemplo o algo que sea elástico y yo a esa goma le aplico una fuerza le aplico una fuerza de compresión ¿sí? yo no voy a lo que yo digamos evidencio con deformaciones pequeñas es que estas dos caras se acercan y que estas caras se ensanchan un poco es decir se acorta la distancia horizontal se alarga ligeramente la distancia vertical pero no existe deformación angular en este caso entonces esa es la primera observación la primera observación es que las tensiones normales no producen deformación angular así como la segunda observación también sucede es decir si yo ahora someto a un cubo a una a una tensión que es tangencial a las caras solamente se produce deformación angular es decir que no se produce deformación normal a las caras ¿sí? entonces eso también es una eso también es una observación experimental y después tenemos otra observación y es que si yo deformo angularmente un sólido en un plano la deformación angular solamente ocurre en ese plano es decir que si yo deformo angularmente si yo agarro a un cubo y le aplico unas fuerzas en estas direcciones y estoy hablando de un cubo tridimensional tiene dimensiones en las tres dimensiones en las tres direcciones si yo aplico solamente fuerzas de 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 estas fuerzas digamos tangenciales en un plano ¿verdad? la deformación que yo evidencio experimentalmente solamente está contenida en ese plano es decir solamente va a ocurrir una deformación angular en ese plano no existen deformaciones angulares en los otros dos planes y después algo que también se observa es que puede aplicarse el principio de superposición es decir que si yo aplico un esfuerzo aplico una tensión en una dirección y veo cuáles son las deformaciones y después aplico otra tensión en otra dirección y veo cuáles son las deformaciones entonces yo puedo decir que la sumatoria de las dos deformaciones que yo obtuve es el resultado del cuerpo o es el resultado de la acción de tener las dos acciones ahora de manera simultánea básicamente eso es el principio de superposición entonces ¿cómo nacen estas observaciones? bueno nacen de tres prácticamente de tres observaciones empíricas entonces ¿cuál es la primera observación empírica? voy a volver a mencionar esas observaciones que yo acabo de colocar en la lámina anterior entonces ¿la primera observación empírica ¿cuál es? la primera observación empírica es que al yo tener un cubo allí que está colocado en negro cuando yo coloco un cubo un cubo y a ese cubo le aplico una tensión exclusivamente en una dirección en este caso en la dirección X solamente ese cubo está sometido a una tensión en la dirección X eso implica que todo el resto de las tensiones son ceros por eso los coloque ahí arriba solamente está aplicada tensión en la dirección X entonces la deformación que tiene que yo evidencio experimentalmente en ese cubo es un alargamiento en la dirección X y algo que se acorta y un acortamiento ¿verdad? en las direcciones es Y y Z ¿sí? por eso entonces queda ese cuerpo que está ahora digamos ese cubo pasa a ser ahora un cuerpo que está identificado allí con las líneas puntuadas en ro donde ahora ese cuerpo es más largo en X y más corto en Z y más corto en Y y también se evidencia ¿verdad? se evidencia que experimentalmente experimentalmente que si yo grafico ahora la deformación en X y la tensión en X yo observo de que esa relación es una línea recta cuando las deformaciones son pequeñas y esa proporcionalidad ¿verdad? es constante es constante para el material entonces aquí hay varias observaciones interesantes y a esa proporcionalidad se le llama E y ese E se le conoce entonces como el módulo de elasticidad o el módulo de Yom resulta que si yo ensayo distintos distintas geometrías del mismo material yo encuentro el mismo E pero lo que realmente es importante es que si yo ahora ensayo diferentes materiales ¿verdad? lo que yo voy a evidenciar es que mi relación de esfuerzo de formación va a ser también lineal pero con otro módulo de elasticidad es decir que si yo cambio el material lo que cambia es la pendiente de esa red pero lo interesante es que sigue siendo una línea recta ¿sí? entonces yo puedo decir que la relación tensión-deformación es lineal es decir yo puedo a través de la evidencia empírica yo puedo decir que esa relación se mantiene de proporcionalidad entre deformación y tensión en la dirección donde yo estoy aplicando mi carga ¿sí? y eso es interesante ahora esa pendiente o ese E ese módulo de elasticidad va a depender del material sin embargo la relación es lineal para cualquier material entonces cualquier material la relación esfuerzo-deformación tensión-deformación es lineal lo que cambia es el valor de la pendiente y el valor de la pendiente va a decirnos a nosotros qué tipo de material es ok eso es lo que se observa experimentalmente pero yo también puedo observar ¿verdad? lo siguiente yo observo que efectivamente lo que acabo de mencionar si yo aplico una tensión en la dirección X la deformación en la dirección X es positiva ¿sí? es decir que si yo o al menos va en la misma dirección si yo tracciono el cuerpo la deformación es positiva si yo comprimo el cuerpo pues la deformación en X va a ser negativa ¿sí? es decir comparado a la longitud original se achicó esa longitud cuando en la posición deformada entonces yo digo que la deformación y la tensión tienen el mismo signo ¿sí? en la dirección X en este caso pero también se observa experimentalmente que cuando yo aplico esta tensión en la dirección X ocurre una deformación en las direcciones Y y Z porque se achican entonces mientras que yo tengo un esfuerzo que es de tracción o es positivo ¿sí? una tensión en X una tensión en XX positiva yo lo que estoy viendo es que la deformación en la dirección Y y la deformación en la dirección X es negativa se contraen ¿sí? comparado a la posición original y yo también me puedo dar cuenta que es proporcional ¿verdad? y me doy cuenta que esa proporcionalidad viene ahora dada no solamente por el módulo elasticidad sino que también aquí viene un segundo módulo que se le conoce como el módulo o razón de Poisson ¿sí? de ese Poisson y ese Poisson lo que me dice a mí es prácticamente me dice por una proporcionalidad que relaciona cuánto se estira cuánto se estira o cuánto se deforma en una dirección un objeto en relación a cuánto se comprime o cuánto se ¿cuál es la deformación digamos negativa que existe que existe en ese objeto pero en las direcciones que son perpendiculares entonces esto es lo que me dice a mí es que si un objeto o un sólido yo lo estiro en una dirección en las otras direcciones va a tender a comprimirse va a tender a decrecer a deformarse para obtener una geometría más pequeña ok y esa proporcionalidad también se evidencia de manera empírica ¿no? experimental yo no puedo yo no puedo llegar a estas relaciones de otra manera estas relaciones uno llega porque hizo un experimento y me di cuenta que existe una proporcionalidad entre esas dos entre esas entre esas dos variables y así como el módulo elasticidad depende de la propiedad de un material el módulo de corte también depende de la propiedad del material es decir que los materiales el aluminio el acero etcétera el hormigón van a tener cada uno así como tienen propiedades de densidad también van a tener propiedades de módulo elasticidad y de módulos de corte perdón de módulos de poisson o razón de poisson ok ¿sí? y lo otro que se observa es ¿verdad? a nivel experimental es que ese prisma que está allí rojo no tiene deformaciones angular es decir las caras no se inclinan para ningún lado ¿sí? es decir que si las caras siguen siendo paralelas a las caras originales de nuestro cubo entonces por eso que yo por eso que uno dice que las deformaciones angulares no existen en este caso ¿sí? y es porque yo logro evidenciar de que esta cara superior sigue siendo paralela a la cara superior del elemento ahora deformado ¿sí? y eso es lo que uno evidencia experimentalmente entonces esta es la primera observación empírica importantísima y de aquí nace el concepto entonces de módulo de elasticidad ¿verdad? y de módulo de poisson ok la segunda observación empírica es bueno ¿qué es lo que sucede ahora si yo cargo mi problema y de hecho voy a volver acá ¿verdad? para hacer la transición más corta ¿qué es lo que sucede en esta configuración si yo ahora aplico una segunda tensión en la dirección Y ¿no? entonces fíjense lo interesante lo interesante es que si yo que si yo aplico una tensión en la dirección X yo voy a tener entonces una deformación en X que tiene este valor y voy a tener una deformación en Y que va a ser menos el módulo de poisson por sigma XX ¿sí? entonces esto esto es como un efecto que es cruzado ¿sí? porque la deformación en una dirección me genera perdón la tensión en una dirección que sería la dirección en X me genera una deformación en X y me genera una deformación en Y también una en Z pero estoy haciendo solamente me voy a quedar con la de Y ahora entonces la pregunta que uno se hace es bueno ¿qué sucede ahora si yo coloco simultáneamente también una tensión en la dirección Y entonces ¿qué es lo que va a suceder? bueno que yo ahora voy a tener que mi mi deformación digamos en Y va a ser el sigma Y partido en E pero voy a tener el efecto cruzado es decir que como yo ahora estoy traccionando en la dirección Y por lo tanto entonces mi cuerpo en la dirección Y se va a estirar pero se va a comprimir en las otras direcciones perpendiculares entonces yo tengo aquí un efecto que va a ser de este estilo entonces cuando yo tengo simultáneamente aplicada dos tensiones en X y en Y yo voy a esperar entonces que voy a tener una deformación que tiende a crecer en la misma dirección donde yo aplico la tensión pero yo voy a tener también una deformación que se va a reducir a producto de una de una de una tensión aplicada en una dirección perpendicular ¿sí? eso es lo importante aquí aquí compiten estos efectos ¿sí? si yo alargo en una dirección las otras direcciones se achican pero si yo ahora también tracciono en la otra dirección bueno voy a tener ese efecto compartido por lo tanto yo puedo generalizar ahora ¿verdad? y es lo que se observa empíricamente que al yo tener tres cargas tres cargas paralelas paralelas o normales a las caras de nuestra estructura nuestro cubo ¿sí? yo lo que voy a observar es que las deformaciones pueden ser descritas de esta manera ¿sí? entonces ¿qué estoy diciendo yo? bueno que esta deformación en la dirección X ¿verdad? es la que yo obtengo producto solamente de tener una tensión en X es decir si yo tuviese una tensión si yo tuviese una tensión puramente en X yo tendría este efecto este efecto y este efecto eso quiere decir que si yo solamente coloco la tensión en X yo tendría entonces una deformación en X y Z con esos valores que están allí por otro lado si yo tengo una tensión solamente en la dirección vertical en la dirección Y yo tendría entonces solamente estos efectos y yo tendría entonces nuevamente deformaciones en las tres direcciones entonces fíjense que si yo tracciono en X tengo deformaciones en X y Z solamente que si yo tracciono en X la deformación en X es positiva y en las otras dos direcciones es negativa si yo ahora tracción en Y tengo una deformación en Y que es positiva y en las otras dos direcciones negativa por lo tanto si yo ahora simultáneamente tengo las tres las tres digamos tracciones simultáneas yo voy a tener una deformación que puede ser expresada con estas ecuaciones y fíjense nuevamente que esas tres ecuaciones la relación entre las tensiones y las deformaciones solamente dependen del módulo elasticidad y el módulo de Poisson eso es eso es importante y otra cosa que se evidencia empíricamente en este caso es que nuestro cubo original que es el que está en negro respecto al cubo final deformado que es el rojo sigue manteniendo las caras paralelas es decir que la cara del cubo deformado es paralela a las caras del cubo indeformado o no deformado y eso hace entonces que las deformaciones angulares sean cero en todos los planos eso es una observación experimental y después la tercera observación empírica tiene que ver con un estado en el cual yo ahora a mi cubo lo someto exclusivamente a fuerzas o a tensiones que son tangenciales a las caras y en lo que se observa experimentalmente es que la posición deformada ahora va a ser algo de esa naturaleza donde vemos ahora que las caras de 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 este de este cubo original ahora deformado no son paralelas a las caras originales de de nuestro cubo ¿sí? entonces hay una deformación angular y lo que lo que se evidencia entonces es que la deformación angular es solamente contenida en el plano donde yo estoy aplicando esas tensiones tangenciales a las caras por lo tanto en este caso a pesar de que yo pueda tener un cubo si yo aplico solamente tensiones en la dirección x y yo voy a tener que las que las deformaciones ¿verdad? solamente van a ocurrir en ese plano x y es decir que todas las demás deformaciones van a ser cero las deformaciones axiales son cero en la dirección x y z y las deformaciones angulares en los planos x z y en los planos y z también van a ser cero es decir que si yo ahora cargo mi cubo solamente en el plano x y si el sigma está solamente en el estado en este caso la tensión está en el plano x y yo solamente voy a tener deformaciones angulares en x y ¿sí? eso es lo que estamos diciendo a nivel infinito y lo que se evidencia nuevamente es una relación lineal ¿sí? al igual que el módulo de elasticidad si ahora uno grafica cómo es la tensión x y en relación a la deformación angular x y yo también veo una línea recta y esa línea recta tiene una pendiente que va a ser g y ese g recibe el nombre de módulo de corte entonces es el equivalente al módulo de elasticidad pero para deformaciones y tensiones que son tangenciales a las caras de nuestro Q ok entonces ¿qué es lo que nosotros tenemos ahora como primera conclusión? bueno lo que nosotros tenemos como primera conclusión ¿verdad? debido a que nuestro sólido es es lineal estamos viendo que es lineal las deformaciones son pequeñas es homogéneo es elástico y el sector homogéneo elástico en general isotrópico lo que estamos diciendo es que para cualquier estado de carga o cualquier estado de tensiones de nuestro cubo sea las combinaciones de tensiones que sean tangenciales con normales en las caras que sean yo puedo decir ¿verdad? que el estado de deformaciones se puede escribir con estas relaciones es decir que la relación tensión tensiones que son estas que están acá a las deformaciones que son estas que están acá ocurren con estas ecuaciones que están aquí presentes y esas ecuaciones son evidencias empíricas observadas empíricamente ¿verdad? y que van a ser válidas siempre y cuando nosotros tengamos pequeñas deformaciones ¿sí? ¿profe? que es lo que nos va a interesar en este curso sí, adelante Benjamín ¿y no se afectan entre sí al tener cargas tangenciales en más de un plano? no la observación experimental es que no siempre y cuando las deformaciones sean pequeñas obviamente que eso es así cuando yo cuando yo salgo de ese ranco de pequeñas deformaciones ahora es muy difícil ahora para mí tratar de explicarles en qué momento sale esto de pequeñas deformaciones yo lo que les digo es que esto es una observación empírica y es una observación en la cual la cual yo me voy a dar cuenta de los ejemplos y yo practico de esta relación en relación y yo me voy a dar cuenta que está pendiente de base del mundo de elasticidad hasta cierto valor a partir de ahí lo que sucede acá ya yo no puedo decir que el sistema es lineal y tal como tú dices a partir de ahí estas cosas se acoplan y no es tan evidente encontrar estas relaciones entonces eso es materia que ustedes van a discutir en cursos futuros donde ustedes empiecen a ver análisis no lineal de estructuras y se ve un poco más en detalle en ese momento pero tu intuición es correcta estas cosas se empiezan a mezclar cuando yo salgo de mi rango de observación lineal mientras el rango es lineal yo puedo asumir de que esas relaciones son tal cual como se presentan acá porque nacen a raíz de hecho estas observaciones nacen de la observación experimental ok entonces de acá nosotros observamos lo siguiente nosotros observamos ahora que estas relaciones de esfuerzo de formación es decir estas relaciones constitutivas dependen del módulo de elasticidad del módulo de corte y del módulo de poisson ahora nosotros lo que vamos a hacer a continuación es darnos cuenta que en verdad existe una relación ¿verdad? entre esas tres variables eso quiere decir que esos tres coeficientes estos tres coeficientes no son independientes sino que dos de ellos o en verdad uno de ellos se puede escribir en función de los otros dos entonces existe una dependencia entre esos entre esos coeficientes de tal manera que solamente dos de ellos son independientes eso que quiere decir que si yo si yo conozco el módulo de elasticidad y el módulo de corte yo puedo saber cuál es el poisson o si yo sé cuál es el módulo de elasticidad y sé cuál es el poisson entonces yo puedo saber cuál es el módulo de corte ¿sí? y vamos a ver que esa relación esa relación existe entre ellos esa demostración es un poco rebuscada se las coloco a continuación pero en verdad se las voy a se las voy a comentar ¿no? entonces ¿qué es? ¿cómo conseguimos esa relación entre módulo de elasticidad cuasón y módulo de corte? ¿cómo se relacionan entre ellos? bueno hay que retomar entonces un poquito el concepto de cuando trabajamos con las rotaciones de las tensiones y vamos a hablar de un problema 2D que es el problema que se considera o se denomina como estado plano de tensiones porque existen tensiones solamente en el plano X-Y ¿sí? entonces uno hace la demostración por ejemplo basándose en un problema de estado plano de tensiones entonces uno lo que dice en este caso ¿verdad? es que tenemos las relaciones constitutivas que son las que nosotros acabamos de hallar yo estoy tomando estas relaciones constitutivas solamente estos dos términos que están aquí y como yo estoy diciendo que mi mi estado tensional solamente va en X y en Y pues entonces yo no tengo tensión en Z yo no tengo tensión en Z ¿no? entonces por eso aparecen por eso aparecen en en mi en estas primeras ecuaciones 1 y 2 solamente aparecen esos dos términos ¿no? lo pueden ver estas expresiones son las que acabamos de encontrar ahora algo interesante acá es que como el material es isotrópico y es homogéneo ¿verdad? esas relaciones constitutivas se van a mantener independientemente de la rotación que yo tenga en el cubo en el cubo diferencial es decir que esas relaciones ese módulo elasticidad y ese coeficiente de Poisson van a ser independientes si yo tengo mi sistema rotado o no rotado la proporcionalidad entre esfuerzo y deformación sigue siendo la misma ¿no? si el sistema está en cualquier en cualquier dirección orientado en cualquier dirección ok entonces nosotros también tenemos son las relaciones constitutivas en nuestro sistema inclinado en nuestro sistema inclinado ahora yo también tengo las tensiones en el sistema inclinado y esas son las tensiones que nosotros obtuvimos en las clases pasadas de donde dedujimos el círculo de Mor y todo este cuento y también tenemos ahora de manera análoga yo puedo tener también las deformaciones en el sistema inclinado así como yo traté así como yo hice la rotación de las tensiones de la misma manera yo puedo hacer las rotaciones de las deformaciones y de hecho ¿verdad? son las mismas expresiones si ustedes se fijan estas expresiones que me relacionan tensión ¿verdad? en el plano inclinado respecto a las tensiones en el plano en la orientación cartesiana horizontal vertical pues son las mismas relaciones que yo evidencio acá con las deformaciones ¿sí? esto se rota de la misma manera son las mismas expresiones y de hecho entonces ustedes también pudieran extender el concepto de círculos de Mor también para rotar no solamente las tensiones sino también en las deformaciones aplicaría aplicaría el mismo concepto pero aquí lo que me interesa es entonces que ustedes vean cuál es la lógica o qué es lo que estamos haciendo nosotros lo que estamos haciendo entonces es tomar esta expresión que tenemos aquí ¿verdad? esta expresión que tenemos acá en verdad voy a hacerlo lo que vamos a tomar es este valor y este valor de esas ecuaciones 3 y 4 ¿verdad? y voy a tomar el valor de esta relación que está aquí de la ecuación 5 y las voy a sustituir en la primera relación de formación es decir que esa ecuación 3, 4 y 5 la sustituyo en la ecuación 1 y voy a hacer lo mismo ¿verdad? por otra parte voy a generarme otra ecuación donde yo voy a tomar estos dos valores y ahora esta deformación para sustituirlas en la segunda ecuación ¿sí? entonces yo ahora al hacer esa sustitución que es lo que yo les coloco acá abajo en palabras ¿sí? es sustituir 3, 4, 5 en 1 y las ecuaciones 3, 4, 6 en la ecuación 2 al yo hacer eso tengo dos ecuaciones y al restar esas dos ecuaciones ¿verdad? llego a la ecuación que yo les presento acá como ecuación 7 ¿sí? como ecuación 7 entonces esa ecuación 7 la guardamos ahí un segundo y ahora lo que se hace es tomar las relaciones constitutivas pero en el plano x y es decir en el plano cartesiano no inclinado el que está alineado al horizontal y vertical y ahora lo que uno hace entonces es tomar esas relaciones constitutivas en el plano x y y restarlas y entonces esa resta uno llega a esta ecuación 10 que yo les presento y si ahora la ecuación 10 y la ecuación 7 las unimos y las unimos porque yo puedo ahora tomar este término y colocarlo aquí en este término si sustituyo una en la otra yo voy a llegar voy a llegar a una relación que es esta que tenemos y esa relación lo que hace entonces es presentarme a mí una proporcionalidad entre la deformación angular y la tensión tangencial ¿sí? y esa proporcionalidad nosotros antes la habíamos definido como 1 entre g y eso quiere decir entonces que la relación entre el módulo de corte el módulo de elasticidad y la razón de Poisson o el coeficiente de Poisson es esta que tenemos aquí ¿sí? entonces esto esta relación se deduce de las ecuaciones que nosotros hemos encontrado y de la rotación de los sistemas de referencia ¿sí? esta relación que está acá no es directamente una relación empírica porque viene de la observación de las ecuaciones que esas ecuaciones sí fueron consecuencias de una observación empírica entonces como esto es como esto es digamos generalizable yo les coloqué acá entonces una conclusión 2 ¿verdad? donde en verdad esta conclusión 2 es la que de las que es importante y es que nosotros tenemos entonces estas relaciones que nos nos dan cuenta de cómo es la variación de las tensiones en función de las deformaciones en verdad al revés cómo son las variaciones de las deformaciones en función de las tensiones porque lo que está aquí son las deformaciones y lo que está del lado derecho son las tensiones vemos que eso depende entonces de tres valores que son tres constantes del material módulo de corte módulo de elasticidad y módulo de pozo y que esa relación o que esas variables están relacionadas entre sí con esa forma entonces ¿qué sucede? si ustedes se fijan acá aquí están las deformaciones y todo lo que está aquí del lado derecho son las tensiones yo también puedo encontrar unas relaciones ¿verdad? que sean al revés es decir yo también pudiera encontrar yo me pudiera poner a despejar cómo son el sigma xx el sigma yi y así sucesivamente ¿verdad? en función ahora de las deformaciones a mí también me interesaría tener esas expresiones ahora eso se puede hacer es un poco fastidioso la digamos el desarrollo ¿verdad? porque habría que de todas estas expresiones despejar las tensiones pero yo se las coloqué entonces aquí como una conclusión 3 ¿sí? entonces la conclusión 3 es que yo también puedo expresar las tensiones en función de las deformaciones y aquí entonces aparecen por simplicidad ¿verdad? aquí yo coloqué o típicamente yo no en verdad típicamente se coloca una constante lambda que tiene este valor que está ahí ¿sí? es como para simplificar un poco la expresión ¿sí? y esa constante lambda pues nuevamente está expresada siempre en función de módulo de corte módulo de elasticidad y módulo de pozo y esa constantes lambda ¿verdad? junto con el módulo de corte es lo que típicamente se les conoce como constantes de la MED eso ustedes más adelante van a verlo en sus respectivos cursos pero aquí lo importante es que sepan que yo puedo relacionar entonces las las tensiones en función de la deformación pero yo también puedo tener las deformaciones en función de las tensiones ¿sí? eso es lo importante y siempre en función del módulo de corte módulo de elasticidad y módulo de pozo como esto es bien enredado ¿verdad? y yo lo reconozco yo empecé a colocar ahora unas láminas resumen ¿no? y esta lámina resumen es lo que vamos nosotros entonces a tratar de ir interiorizando y es lo que tenemos que tratar de ir recordando ¿verdad? entonces ¿qué es lo que nosotros hemos hecho? como recapitulando un poco y retomando la información que es realmente importante de las láminas anteriores lo importante es que yo tengo un tensor de tensiones que en verdad tiene seis componentes distintos las tensiones X, Y, Z y las tensiones que son tangenciales a las caras en el plano X, Y en el plano X, Z y en el plano Z, Y ¿sí? son seis tensiones y son seis tensiones porque tenemos entonces estas esos tres valores ese tensor es simétrico ¿sí? entonces son seis valores que son diferentes así como tenemos el tensor de tensiones tenemos un tensor de deformaciones eso quiere decir que tenemos tres deformaciones normales o axiales a los ejes y tenemos y tenemos tres deformaciones angulares ¿sí? en el plano X, Y en el plano X, Z y en el plano Y, Z tenemos tres deformaciones angulares tres deformaciones normales a las caras o axiales a los sistemas nosotros habíamos dicho entonces que estas tensiones yo las puedo relacionar a los desplazamientos que tiene un sistema ¿sí? o una estructura y esos desplazamientos entonces los llamamos U, B y W U para el desplazamiento en X B para el desplazamiento en Y y W para el desplazamiento en Z y esas relaciones ¿verdad? de deformación a desplazamiento vienen dadas por esas derivadas que estaban allí eso lo habíamos visto en las clases anteriores entonces esas relaciones son importantes tenerlas allí presentes y después tenemos a las relaciones constitutivas que son las que nos unen a nosotros las tensiones con las deformaciones y esas relaciones constitutivas yo las puedo expresar como la tensión en función la deformación en función de las tensiones o yo las puedo expresar como las tensiones en función de las deformaciones ¿sí? son las mismas relaciones constitutivas solamente que en este caso están despejadas las deformaciones y en este caso están despejadas las tensiones pero son el mismo sistema de ecuación y tienen que tener presente entonces que esa es la relación de módulo elasticidad módulo de corte y poasón y que el lambda que está aquí por simplicidad uno lo expresa de esta manera ¿sí? entonces en verdad lo que nosotros tenemos que tener muy presente muy presente es acá lo que sucede en esta en este en este sistema como tal ¿sí? nosotros entonces vamos a ver ¿verdad? que si a mí me dan el campo yo logro ver ¿verdad? ¿cuál es el campo de desplazamiento yo si yo logro ver cómo cómo es U V y W es decir si yo logro ver cómo es el desplazamiento de un punto ¿sí? esto se puede ver por ejemplo si yo si yo vamos a suponer que yo tengo aquí una viga en 2D ¿sí? y yo aplico una carga yo pudiera por ejemplo si marco mi viga esto se hace esto no me lo estoy inventando y además esto lo hacemos en la universidad de hecho aparte si yo marco la viga con puntos marcados así con colores le coloco puntos así pintados tal cual y yo ahora a esta estructura le someto una carga una serie de cargas y esta estructura se deforma ¿verdad? y ahora entonces yo tengo mi estructura acá deformada ¿sí? o estoy exagerando ¿no? esta cuestión y ahora tengo estos puntos ¿sí? que los puntos pintados en la viga ahora yo veo los puntos donde quedaron yo puedo saber ¿verdad? yo puedo ver ahora cómo pasó este punto de un lugar a otro ¿sí? de una posición no deformada o una posición deformada por lo tanto a cada punto material ¿verdad? a cada punto material yo puedo ahora decir cómo es el campo de desplazamiento es decir yo puedo encontrar una función de cómo es el desplazamiento en función de x y z es decir yo puedo decir cómo es el desplazamiento horizontal ¿verdad? de cada uno de estos puntos y ese desplazamiento horizontal puede depender de x puede depender de y y puede depender de z ¿sí? y lo mismo va a suceder vamos a quitarle z aquí por un caso bidimensional lo mismo va a suceder con b yo puedo identificar cómo es lo que se conoce el campo de desplazamiento yo puedo ver qué es lo que le sucede al desplazamiento ¿verdad? vertical horizontal de un punto material que es x y entonces en otras palabras yo lo que estoy diciendo es que para una coordenada x y una coordenada vamos a suponer que esa coordenada es este punto rojo que voy a colocar aquí ¿sí? yo sé entonces que a lo mejor ese punto ahora cambió tuvo un desplazamiento en x de tal valor y un desplazamiento en y de tal valor ¿sí? entonces yo puedo caracterizar ahora si yo cambio y evalúo un punto contiguo yo puedo ver cómo es ese desplazamiento en x como función de x y cómo es el desplazamiento en la vertical en función de la coordenada vertical de cualquier punto material y yo lo que estoy diciendo entonces es que si yo logro identificar el campo de desplazamiento que es algo que se puede hacer ¿verdad? en la actualidad tomando fotos ¿sí? y siguiendo puntos ¿verdad? y yo se puede hacer hasta dinámicamente también se puede hacer mientras un cuerpo vibra ¿sí? eso también lo hemos hecho en la universidad y estaba hablando de la universidad no estamos hablando de que es el MIT ¿no? o sea estamos hablando de que la tecnología actual da para hacer este tipo de análisis yo puedo al tener el campo de desplazamientos identificados yo puedo entonces hacer estas derivadas ¿verdad? para poder encontrar cuáles son las deformaciones ¿sí? y con las deformaciones conocidas yo esas deformaciones las puedo colocar en estas relaciones de deformación tensión y puedo identificar cuáles son las tensiones ¿eso qué quiere decir? que yo indirectamente midiendo desplazamientos puedo inferir cuáles serían las tensiones de mi estructura midiendo los desplazamientos justamente porque tengo estas relaciones que están acá obviamente asumiendo de que el sistema es lineal es elástico es homogéneo isotrópico ¿sí? entonces esto es sumamente potente sumamente potente y una vez que yo tengo acá este campo de 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 tensiones yo los puedo rotar para encontrar dónde en qué plano existen las tensiones máximas y ahí entonces yo puedo ahora prever por ejemplo dónde donde pudiera ocurrir una falla entonces esto es sumamente sumamente poderoso en la actualidad y con esto voy a terminar porque esta es la parte digamos como teórica y esto lo vamos a aterrizar el jueves a ejemplos y a partir del jueves sí les prometo que vamos a ver primer ejemplo con números de cómo utilizar esto ahora esto es sumamente potente porque en la actualidad ¿verdad? a nivel práctico y también pero propulsado como desde las investigaciones que se están haciendo en los institutos y universidades uno está tratando de encontrar lo que se llama el monitoreo de la salud estructural de edificios o inclusive elementos estructurales entonces fíjense lo potente que es simplemente por ejemplo pintando una viga ¿verdad? con puntos tomándole una foto antes de que la viga esté cargada y ahora yo monitoreando las fotos ¿verdad? a posterior yo puedo tomar una foto de la estructura cada no sé por ejemplo cada mes de una viga cada mes y yo ahora viendo cómo cambiaron los puntos ¿verdad? de una foto a otra foto yo puedo inferir el campo de desplazamiento actual y basándome en ese campo de desplazamiento inferir las tensiones actuales y basándome en esas tensiones yo puedo saber si estoy cerca de estar de una falla o no o salirme del rango lineal y simplemente con una foto parece a lo mejor muy llevado al extremo obviamente tiene ciertas limitaciones no menores pero hacia allá va hacia allá va la micro básicamente nosotros estamos a nada básicamente a vuelta de unos cuantos años pocos años de tener cosas de este estilo implementadas a nivel comercial nosotros hablo digamos en el mundo ingeniería no nosotros en la U pero son digamos técnicas que se están utilizando para hacer este tipo de análisis es sumamente poderoso sumamente poderoso solamente tratando de comprender lo que digamos los conceptos básicos o los conceptos no básicos los conceptos fundamentales porque en verdad no es que sean básicos sino que son la fundación de toda la teoría que viene después porque no son conceptos simples y son conceptos que uno tiende a pasar por alto entonces aquí hay algo importante también que nosotros tenemos que comprender a futuro y ojalá yo sé que ya he hablado un montón y que las últimas clases han tenido poca participación de interacción porque han sido meramente teóricas y yo creo que ya a partir del jueves vamos a empezar a ver problemas concretos aquí lo importante es que yo puedo tener diferentes grados de no linealidad yo puedo tener no linealidades acá en estas relaciones de desplazamiento y deformación pero yo puedo seguir teniendo relaciones lineales digamos que son elásticas de pequeñas de pequeñas deformaciones es decir yo puedo tener grandes desplazamientos y yo puedo tener pequeñas deformaciones eso es importante eso ocurre en elementos que son sumamente esbeltos por ejemplo el ala de un avión el ala de un avión ustedes ven que el ala cuando están volando el ala se deforma de una manera se desplaza tiene un desplazamiento significativo pero como el ala es tan larga comparado a su sección transversal lo que sucede en verdad es que la deformación que tiene cada punto de material es muy pequeña y yo lo que veo es un gran desplazamiento es porque la relación de aspecto del ancho largo es muy significativa lo mismo pasa con un fierro un fierro de 6 metros de largo si yo lo coloco en un camión yo veo que el fierro se deforma se deforma se tiene un desplazamiento enorme pero ese desplazamiento lo que implica es que la deformación punto a punto cuando yo veo un infinitesimal esa deformación que ocurre adentro es muy pequeña y lo que veo es que hay mucha acumulación como el sistema es muy largo yo veo mucha acumulación de deformaciones muy pequeñas y por eso es que yo tengo un desplazamiento muy grande al final entonces yo puedo tener distintos problemas ¿verdad? digamos a nivel práctico donde la no linealidad es lo que se conoce como geométrica o yo puedo tener no linealidad que tiene que ver con la relación constitutiva que por ejemplo cuando algo se plastifica una plastilina por ejemplo algo que yo lo deforme quedó deformado ¿sí? entonces hay distintos tipos de no linealidad y es interesante ver cuándo a futuro ustedes tienen que incorporar esa no linealidad en una en una parte o en la otra entonces bueno vamos a dejarlo hasta acá voy a detener la grabación